Al herida, Dios mío, en las cosas que he llevado, tu corazón se clava, urbano de emoción. No encuentro palabras para expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. No encuentro palabras para expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Y al pasar de los años, nacido como la fuente de mi felicidad. El agradecimiento de mi corazón. No encuentro palabras para expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. El agradecimiento de mi alma para ti.